Cuando por fin has acabado un trabajo que ha sido costoso, es un buen momento para darse un buen baño y que bien si es espumoso. Hay gente que por las prisas de la ajetreada vida es más partidaria de la ducha antes o después de la hora de la comida. Otros en cambio nos dicen que ellos se lavan cuando tienen un rato. Esto me parece a mí que quedan tan limpios como el gato. Tampoco es solo cuestión de la higiene personal, ahora hay muchos que quieren verse perfectos y no se dan cuenta que la virtud a veces está en los defectos. Ya lo sabéis amigos, lavarse es sano y divertido, pero todo sin obsesionarse, porque para todo en esta vida hay que tener sentido.